Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Doubles y hoy va a salir la versión 0.9.3, sale más pronto de lo que pensaba y saldrá, bueno como siempre, ya sabéis, hora española por la tarde-noche sobre las 10 más o menos, supongo pero aquí tenemos un poco lo que va a traer, esto no son las notas del parche, entiendo que en unas horas saldrá las notas del parche con toda la información más detallada, pero por ahora tenemos las cosas más características de esta actualización 0.9.3 vale, vamos a ver las cosas que salen, lo primero van a salir los loadouts que ya comentábamos, después va a haber un rework en la interfaz del equipamiento y por último van a sacar una exótica, ya os lo comentaba ayer en la pestaña de comunidad de YouTube que en el canal de YouTube de Shani Phantom, que es un YouTuber americano, había subido un vídeo con el funcionamiento de una nueva exótica que eran unos repetidores y molaba un montón y mira, parece que ya sale mañana mismo lo malo es la forma de acceder a ellos, bueno, lo malo o lo bueno, depende de cómo tengáis los marcos de plata entonces, lo primero de todo, los loadouts, los loadouts ya sabéis que son, digamos, espacios de guardado donde podemos ir almacenando nuestras builds, pues nosotros creamos una combinación única de células y de armas y armadura y la podemos guardar para no tener que ir cambiando todo el tiempo células o sea, nosotros creo que teníamos, no sé si eran 6 huecos o 9 huecos, y un máximo de 15 porque se pueden comprar si queréis más detalles sobre esto, he hecho un vídeo independiente de ello en el canal después, tenemos, dejando ya a un lado las loadouts, tenemos el rigor de la interfaz del equipamiento veis aquí cómo ha cambiado, o sea, ahora a las armas les salen las células también para que sepamos qué células tienen y no tener que entrar en el equipamiento a la derecha sale todo mucho más claro, pues nivel 6, esto es lo que nos pide para ese nivel hacia qué elementos es bueno y es malo después los rams que requiere, los requerimientos de arconitas y todo esto cómo conseguirlos de forma más clara, o sea, por ejemplo la arconita, pues se requieren patrullas de niveles 8 a 12 de amenaza por eso, te lo pone mucho más claro y lo que tienes ahora actualmente equipado y también te dice, en las imágenes te dice, si tienes estas flechitas significa que tienes el material suficiente para mejorarlo y si lo tienes en negro significa que no tienes el material suficiente para mejorarlo y si lo tienes en dorado es que lo tienes al más 15 esto más o menos ya estaba, pero ahora saldrá también en el menú de equipamiento que eso sí que no estaba y bueno, más o menos yo creo que es esto todo lo que dice que va a ser un poco mejor y está un poco más chula la interfaz y nos vamos por último a los repetidores exóticos los primeros repetidores exóticos que hay en el juego y de hecho, séptima arma exótica, creo que hay 6 hasta ahora pues séptima arma exótica ya tardaban en sacarlo porque casi un año han tardado en sacar una exótica bueno, más de un año de hecho y por fin tenemos una exótica se llaman los Twins and Repeaters o sea, los soles gemelos los repetidores soles gemelos y se va a obtener no de la manera habitual ya sabéis que las exóticas se suelen tener en patrullas y rastreos heroicos pues estos repetidores se van a comprar en la tienda de Dama Fortuna bueno, la tienda de los retos, ya sabéis cuál es esa tienda y van a costar mil marcos de plata lo bueno es que, bueno, son los marcos más fáciles de obtener lo malo es que seguramente muchos de vosotros igual no podáis acceder a estos retos o os cuesten mucho, aunque sea normal y también lo malo para mí, por ejemplo, es que yo tengo creo que tengo 450 marcos o 500 o por ahí y entonces voy a tener que esperar mínimo dos semanas para comprarlos y yo qué sé, si alguien de vosotros justo se ha gastado todos los marcos en un ulti o algo así pues va a tener que esperar bastantes semanas esto es un poco lo malo lo bueno es eso, que no hay que farmear tanto pero bueno, en mi opinión yo casi prefiero farmearlo antes de esperar dos semanas pero bueno los primeros repetidores exóticos que tienen muy buena pinta aquí no voy a poner imágenes pero si dentro de poco me imagino que igual a ver, si hacen un vlog independiente con los repetidores enseñando los ataques en vídeo y tal pero bueno, os recomiendo ir al canal por ejemplo de Shani Phantom o de Odo que ahí hace un vídeo hablando de ellos y salen imágenes porque ellos ya tienen ya lo tienen en el juego y mola mucho tiene dos ataques únicos uno es como, según lo que he visto pones unas, mira de hecho te lo pone aquí Explosive Mag Bombs que son una especie de bombas que tú detonas o sea, tú se las pones, son como circulares te las pones al bimo y después las detonas cuando estás lejos y empieza a haber una explosión brutal que baja un montón no sé si estarán bien balanceadas porque parece que baja mucho y después tiene un ataque que te desplazas y de la que te desplazas vas disparando un poco a lo Reaper de Overwatch que vas disparando hacia los lados pues tiene muy buena pinta la verdad y después nos dice que el Janek Zai ya sabéis quién es aquí lo dice el Admiral Janek Zai que es el de los repetidores y el de las granadas tiene una forja o sea, como que ahora va a estar en otro sitio y después el Arms Dealer bueno, esto explica que no hay que farmearla exótica sino que hay que comprarla por mil marcos y nada, esto es todo aquí tenemos las exóticas molan un montón y lo que he visto en vídeo que os recomiendo ver ese vídeo también mola un montón lo que no me gusta es eso que yo en mi caso voy a tener que esperar dos semanas más para comprarlas porque justo me he comprado la célula disciplina para hacer el vídeo y me fastidia pero bueno, es lo que hay espero que os haya gustado y hasta otra chicos adiós